... Os hemos llamado hoy aquí para informaros sobre el proceso de exhumación de los restos enterrados en la cripta... ...del llamado Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada. El Ayuntamiento responde hoy a las alegaciones presentadas por las familias hasta el momento. Se abrió un plazo de 15 días durante los cuales los familiares de las personas allí enterradas podían presentar alegaciones a la decisión municipal. En total se han recibido 13 alegaciones y 4 peticiones. El arzobispo, el arzobispado, presentó 4 alegaciones en contra de la decisión municipal. Tres de las familias presentaron siete alegaciones en contra de la misma decisión. Dos familias de las personas allí enterradas presentaron alegaciones a favor de la decisión municipal. Y las otras dos familias restantes no presentaron alegaciones ni en un sentido ni en otro. El Ayuntamiento, siguiendo los criterios de los servicios jurídicos municipales, ha desestimado las peticiones y las alegaciones que reclamaban la paralización de la clausura del cementerio de la cripta. Por su parte, el arzobispado pondrá fin a las alegaciones presentadas y no las recurrirá en el juzgado de lo contencioso administrativo. Y hoy anunciamos también que el 24 de octubre se procedió a la exhumación de los restos del general Emilio Mola con absoluta discreción y con la privacidad solicitada por la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!